Hola mi gente linda y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí, gracias por todo el apoyo, por todos los comentarios bonitos que me dejan, muchas gracias a las personitas que han llegado nuevas a este canal, muchísimas gracias, se los agradezco de todo corazón y espero les guste pues el contenido que se mueve en este canal, muchísimas gracias, en este videito van a ver como le hago la queratina a mi mamá, como le arreglo el pelo, en estos tiempos de pandemia pues bueno, no podemos ir a ninguna peluquería, a ningún salón de belleza, pero normalmente yo siempre soy la que le arreglo el pelo a mi mamá, en cualquier circunstancia, haya pandemia o no haya pandemia, yo siempre soy la que le arreglo su pelo, así que en este videito les voy a enseñar pues bueno, todo el proceso de echarle su tinte, de hacerle la queratina y todo eso, así que espero les guste y ya saben, quédense hasta el final Bueno mi gente, lo primero que voy a hacer es echarle el tinte, ella tiene las raíces, pues ya las raíces las tiene oscuras, del color natural de su pelo, pero quiso quedarse con las raíces así, tener la raíz natural de su pelo y las puntas y ya la otra parte del pelo pues rojo, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es tiñéndola, lo primero que empiezo a teñir es la parte de adelante que es donde ella tiene las canas, no tiene muchas, tiene 3 o 4 canas, pero ella se las quiere teñir obviamente Entonces lo que hago es, primero pongo una capa de tinte en la parte de las canas y ya luego empiezo a teñir todo el pelo de abajo hacia arriba, eso es lo que hago Y después vuelvo a repasar, que ahora lo van a ver en la parte de las canas, ¿por qué? Porque es lo que siempre se ha dicho, ¿no? O al menos lo que yo he escuchado Que las canas como mejor se tiñen son poniendo el tinte donde están las canas, dejarlos 15 minutos y después ya poner el tinte en todo el pelo y dejarlos 45, ¿no? Porque las canas son un poco reverdes y necesitan más tiempo de lo normal Aquí lo que estoy haciendo ya poniendo el tinte y lo que hago es pasar el peine para repartir todo el tinte y que no se quede ahí ningún pelo con falta de tinte, ¿no? Esa parte, bueno, la estoy poniendo en cámara rápida y ahí voy, ya cuando llego a la parte de adelante, pues empiezo, como ya les dije, que lo van a ver ahora A repasar en la parte, pues bueno, de adelante, que es donde ella tiene las canitas para que no le queden anaranjadas, ¿no? Para que le quede roja, ¿no? Del color que ella quiere Y después va a estar con el tinte puesto 45 minutos, que es lo que lleva el rojo, ¿no? Que es lo que yo siempre he escuchado que el tinte rojo lleva 45 minutos y es lo que voy a hacer Le voy a poner un pellizco y vamos a esperar 45 minutos Y ahora, así fue como le quedó el pelo y ahora vamos a la queratina La queratina, lo mismo Es como si estuviera echando un tinte Y lo que sí, voy a tratar de no tocarle mucho el cuero cabelludo Voy a tratar de no tocárselo mucho Porque la queratina tiende a sacar caspa O no sé si este es como que se te va descascarando el cuero cabelludo Si te cae ahí el producto Entonces voy a tratar de no tocarle mucho ahí Y bueno, también lo voy extendiendo con el peine Para que todo el pelo, pues, coja producto Y la queratina tiene que estar en el pelo puesto dos horas Después que te la echas, tienes que estar dos horas con esto Esta queratina huele fuerte, caballero Fuerte, fuerte, fuerte La verdad yo me estaba ahogando Miren la cara de mi mamá Se está ahogando y aquí, bueno, empiezo a peinar bien bien en la parte de adelante Que es donde las raíces se ponen un poco más potentes Un poco más reverdes Y bueno, ahora a esperar dos horitas Y bueno mi gente, después que esperamos dos horas Vamos a secar la queratina Vamos a secar el producto que ya pusimos Bien secadito Ahí estoy con el pelo Para tratar de secarse lo bien bien Y ahora voy a planchar Puse la plancha en 200 y voy a plancharlo Este es el planchado más importante Vamos a planchar la queratina Acuérdense que no hemos lavado el pelo ni nada Vamos a plancharlo Y yo lo que hago es darle a cada mechón 10 planchazos Así, para que le quede bien bien estiradito Y no le quede ninguna marca ni nada Después que yo le plancho el pelo Tiene que estar una hora así Con su pelo planchadito Y después ya se lava la cabeza Se lava el pelo Y se quita el producto Porque recuérdense que todavía la queratita está puesta Y ahora estoy planchando Ya después que yo planché esta parte Lo que voy a hacer es que Bueno, lo que va a hacer mi mamá es esperar una hora Y ya después le voy a lavar el pelo Y van a ver el resultado final Para que lo vean No voy a poner la parte donde le vuelvo a secar el pelo Y se lo vuelvo a planchar Porque en realidad es lavártelo Y planchártelo como haces siempre Simplemente puse esta parte Que es la parte donde estoy planchando la queratina Y ahí voy Voy pasando en las partes donde creo que necesita Y voy peinando Y ya van a ver el resultado final Que bonito le queda Ahí estoy tratando de plancharle los pelitos esos de alante Que están re verde Miren que color más bonito A mi me encanta el pelo de una mamá Ojalá yo pudiera Peñirle el pelo de rojo Porque está súper lindo Pero yo creo que yo no puedo Yo no puedo hacer eso Porque yo me hago de riz Y de riz y la decoloración como que no Pero bueno Miren que bonito le queda Que lindo Y así que bueno Ya pronto En un momentico Les muestro el resultado final Y bueno mi gente Así fue como le quedó el pelo Hoy no hay mucha luz Hoy el día está nublado Y no hay mucha luz En la otra toma anterior Si se veía más rojo Porque estaba dando el sol Pero bueno Así es como queda Le quedó estiradito Porque tenía muchísimas raíces Y bueno mi gente Espero que les haya gustado este videíto Gracias a los nuevos Que se han sumado a este canal Muchas gracias Los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.